Ya comenzó la aventura Hoy desperté con ganas de sentir el mar De unirme a la alegría de la vida El Caribe mexicano está esperando ya Para disfrutar nada como Mahawar Mahawar, Mahawar, Mahawar Las palmeras bailan al ritmo del mar Mahawar, Mahawar Mil azules cristalinos manatí de paz Para enamorar, para volver a empezar Hoy Chinchorro va a enseñarte su belleza bajo el mar Mil corales de colores anunciando libertad Costa Maya para gozar Bienvenido a Mahawar Mahawar, Mahawar, Mahawar Cada noche es una fiesta junto al mar Mahawar, Mahawar Esta playa transparente que te hará soñar Te hará disfrutar nada como Mahawar Come together, Mahawar Come together, Mahawar Mil azules cristalinos manatí de paz Para disfrutar, para volver a empezar Tengo el honor y la dicha de estar aquí por segundo ocasión productiva En este increíble y paradisíaco lugar Que les da la bienvenida con los brazos abiertos Bienvenidos al tercer festival cruzando fronteras Mahawar Buenas tardes, amigas, amigos Quiero que te permitan cerrar con un café Te hará disfrutar nada como Mahawar Mahawar Chau, chau, chau Chau, chau Chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Que nuestro corazón habite en una casa de casi nada y todo. Y que todos los días visite nuestro sueño, el hada casi nada. Gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Things happen when people make noise. ¡Suscríbete. 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 Está la vida. 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 La mano Muy bien, Ociana Y bueno, y todo empieza Bueno, hago esto también porque creo que todo empieza No, no, porque No, no, porque No, no, porque No, no, porque No, no, no No, no, no No, no, no A la tumba de Pez Dilfante cada 15 de abril Y Y bueno, empecé a ir A registrar algunos aspectos de la tumba Y bueno, cada vez que iba Surgían personajes Me encantaría si alguien tiene un comentario Preguntas Algo que compartir De lo que sintieron en la película Pues con mucho gusto me encantaría Sobran las palabras Falta las palabras Un sabor de amarga tinta Inunda los ojos Es tan difícil escribir un poema Y tener que cuidar su forma Por eso mi voz no es dulce En esto no cabe un colibrí Es solo el grasnido de un cisne Que busco un nuevo cielo Porque vivo se nos llevaron Vivo los queremos Porque vivo se nos llevaron Vivo los queremos Justicia Justicia Se dan cuenta Que cada uno de nosotros Es un ser único E irrepetible Se dan cuenta Que cada uno de nosotros Uno igual Un igualito Nunca salió Dalla eternidad Del pasado Y nunca va a salir Dalla eternidad Del futuro Nosotros somos todos únicos Diosito hace todas piezas únicas Vamos Si un pinche artista No hace dos obras iguales Si hay un chico de pinches artistas Lo sabe Y va en dos obras iguales Imagina del grande artista Todas piezas únicas Diosito no hace las cosas En catena de montaje Diosito no es la Volkswagen Y no vive en Puebla Diosito no es la persona 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es la última provincia olvidada de Indonesia y es, digamos, uno de los sitios más salvajes que hay en el planeta y bueno, ya haremos más o menos ese recorrido iremos dando saltos porque no tenemos mucho tiempo pero pasaremos por Indonesia, por la Micronesia y llegaremos hasta Alejandría ...verduras y que todavía las mamás cocinen y así pero cada vez más están también consumiendo productos que vienen empaquetados que producen basura además de todos los demás problemas, ¿no? y esto ha traído consecuencias graves porque hay muchos metales pesados y hay muchas cuestiones químicas muy tóxicas que contaminan el manto freático Buenas tardes a todos, Malop Chinilkin Muchas gracias, Luciano, muchas gracias por esta invitación a compartir un poquito de lo que yo he hecho en el campo de las letras mexicanas como investigador, como crítico, como analista de esas letras como promotor sobre todo y como una persona que respeta mucho a México y a sus pueblos y sus culturas más antiguas la gente tiene que extraer su recurso natural para vivir lo que nosotros no entendemos la gente de la ciudad y mucha gente de la sociedad es que la gente no tiene un sueldo no tiene un cajero automático en la selva para sacar su dinero tiene que vivir de lo que tiene tiene que sacar la leña, tiene que sacar la carne, tiene que sacar las plantas tiene que sacar sus plantas medicinales, hongos, comestibles y si no entendemos esa parte, por eso cuestionamos y queremos prohibir cuando se me ocurre que se tiene que prohibir el aprovechamiento de algunos animales silvestres como biólogo me dice un señor vamos, acompáñame a aprovechar un animal, a cazarlo y me voy caminando con él y caminan 5 kilómetros, 10 kilómetros en la orilla del camino y a veces tienen suerte, a veces no, a veces no cazan en algunas ocasiones hay gente que se sube en las ramas de los árboles y se queda esperando donde cae el fruto llega un animal y lo va a cazar creemos que esa es la manera para hacer una base algo que hoy Majahual no debe perderse este festival que crece año con año cuenta en esta ocasión con 114 artistas de los cuales 77 son mexicanos y 43 son de 9 países distintos se realizaron 13 talleres, 14 conciertos, 2 obras de teatro, 7 documentales y se están exhibiendo al menos 120 obras de 27 artistas por esto les pido un fuerte aplauso a todos los artistas aquí presentes que participaron en este festival y que han hecho de él el éxito que esta noche culmina y así presentes que participaron en nuestra nuestrajdera, en nuestra! Gracias.